Oigan, les voy a dar un postre muy rico. Yo le llamo, porque así lo estoy inventando, trufas de chocolate con mezcla de nueces. Voy a ocupar 50 gramos de nueces picadas, 50 gramos de almendras picadas y 50 gramos de nuez de la India. Si ustedes no quieren ponerle todo esto o quieren omitir alguna de estas cosas, pues nada más pónganle. Puede ser nuez o nuez con almendra. Pueden llevar avellana también, pero tiene que ser 50 gramos de cada cosa. Y también necesitamos una leche condensada grande, chocolate para derretir, más o menos de 200 a 250 gramos. Y también, pues unas nuecesitas para adornar. Vamos a vaciar la leche condensada en un sartén o en una ollita. Bueno, ya que vaciamos la leche condensada en una ollita, también le vamos a mezclar las nueces o la mezcla que le quieran poner. Yo le estoy poniendo almendra, nueces y también nuez de la India. Vamos a ir revolviendo. Lo vamos a mezclar bien, más o menos como 5 a 6 minutitos. Miren, tiene que estarlo moviendo esto porque si lo dejan de mover, se empieza a pegar la leche. Entonces hay que dejarlo, como les digo, puede ser 6 minutos, 7 segundos, hasta que se seque la leche junto con la mezcla de nueces. Ya se secó, ya se despega del sartén y es cuando ya se puede apagar. Ya lo vamos a apagar porque ya está seco. Lo vamos a vaciar en un platito, donde quieran, para que se vaya enfriando esta mezcla. Yo puse papel cera para que no se pegue en el plato. Y ahí lo vaciamos. Lo pueden dejar así a que enfríe o lo pueden meter también al refrigerador para que enfríe más rápido. Bueno, miren, ya dejé enfriar la mezcla. Debe de quedar ya durita, que se pueda desprender. Vamos a ir formando las bolitas para hacer como, sí, como trufitas, ¿no? O sea, ahora sí que del tamaño que quieran. Pueden también, si quieren, para que no se les peguen las manos, usar un poquito de mantequilla untada. Las vamos a ir metiendo al chocolate. Las colocamos en un papel cera, en un platito. Y así seguimos con todas. Bueno, miren, ya tengo aquí las trufitas. Las pueden adornar con un poquito de nuez. Y si no las quieren adornar, pues déjenlas así también. Ahorita las vamos a meter al refrigerador a que endurezca. Porque el chocolate tiene que endurecerse, pues hay que dejarlo unos 15 minutitos en el refrigerador. Oigan, pues ya están aquí estas deliciosas trufas de chocolate con mezcla de nueces. Están, se me hace que están deliciosas. Yo con mis inventos, pero bueno, voy a invitar a Tamara para que pase a probar. ¿Las va a probar usted? Sí. Están muy buenas. Te digo, siempre que inventa algo se lo brinco, entonces ya era de esperarse. De verdad están muy buenas. Les pido que las hagan. Denle like si les gustó este video. Compártanlo, háganme sus comentarios. Siganme en mis redes. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense, los quiero. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones.